Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana y estamos ya en el Café Caliente, la entrevista central y nos plaza recibir nueva vez en casa a esta amplísima comisión de los jóvenes, hombres y mujeres que están involucradas en querer un pimentel mejor, sobre todo se hacen llamar el movimiento el pimentel que queremos. Están con nosotros el licenciado Héctor Castellanos, Paul Cepeda, Mayra Disla, también Miguel Gruyar, Bienvenido Checo, Luis Yos, Amil Carguillen e Hipólito Almanzar. Gracias por acompañarnos. Tienen datos nuevos que compartir con nosotros y han exigido a la Procuraduría Especializada sobre Corrupción Administrativa investigación en este ayuntamiento, por supuesta, corrupción. Bienvenidos a De Mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias por la oportunidad que nueva vez nos brindan ustedes en este programa. Muchas gracias por la oportunidad que ustedes nueva vez nos brindan. Y en esta ocasión queremos agradecerle por su receptividad para con nosotros. Este grupo, Pimentel, el pueblo que todos merecemos, está haciendo su trabajo como agrupación, como entidad social, preocupada por los mayores intereses de nuestro pueblo, por los intereses públicos, que son los tuyos, son los míos. Porque la administración de un bien público es algo que no es de una persona, sino de una comunidad, como lo dice el ayuntamiento. Y en razón y función de esos 34 millones de pesos que han sido desaparecidos y que no aparece el culpable, ayer hubo una audiencia en la que se le dieron cinco días al movimiento para analizar los documentos que el ayuntamiento ha entregado y que dice que son los que nosotros exigimos. Bien, lo vamos a revisar. Pero realmente no creemos que esté todo ahí, porque siempre hay una forma de querer evadir, evadir las opiniones, evadir las respuestas que uno pretende buscar para seguridad del pueblo, para que el pueblo esté enterado de qué está haciendo ese ayuntamiento en Pimentel. Por lo demás, voy a dejar a Héctor Castellano que le dé la explicación técnica correspondiente a los hechos. Buenos días, Héctor, y a todos. Sí, gracias, muy buenos días a todos. Quisiera que nos pusiera en contexto, porque hemos tenido la visita de ustedes en más de una ocasión y hemos sido el programa que le ha dado desde el inicio la cobertura y el espacio. ¿Por qué? Porque se requiere de cuáles son los pasos que están dando y qué ha sucedido en estos últimos días, el movimiento y sus acciones. Bien, perfecto. Muchas gracias, muy buenos días. Nosotros quisiéramos, antes de entrar en materia, establecer y dejar claro que esto no es un asunto personal en contra de nadie, que no tiene ningún elemento político y que lo que vamos a hacer en el día de hoy es algo que es de responsabilidad, porque es una situación nueva que nosotros hemos decidido venir a ventilar a través de su prestigioso programa, precisamente por eso, por la cobertura que ustedes han dado y entendimos que era el espacio más idóneo para nosotros llevar a la luz pública esas nuevas informaciones que de entrada ustedes van a ver que vinculan de manera directa a la gestión anterior con el desfalco que se ha estado mencionando. Para nosotros poder iniciar esto, trajimos unos videos, porque son unos elementos de prueba que son contundentes. Entonces necesitamos que ese video sea puesto en el aire en donde el exalcalde, Luis Rosario, da unas declaraciones en torno al tema. Si el control máster lo tiene, por favor. Lo tenemos listo, disponible. El audio, cómo no, vamos a darle. Vamos a escuchar a Luis dando una declaración. Dando una declaración. Ok. Ahora sí, el ayuntamiento ha incurrido en una serie de faltas que no hay por qué ocultarlas. El ayuntamiento tenía aproximadamente un año que no rendía informe a la Cámara de Cuentas. Eso hizo que el mes pasado viniera aquí el presidente de la Cámara de Cuentas, se reuniera con nosotros aquí y le diera un plazo al ayuntamiento hasta julio para que depositen al día de julio todos los informes del año que tiene atrasado allá en la Cámara de Cuentas. Martín, que quizás por no tener experiencia de manejo de asuntos municipales, cometió unos cuantos errores que ya el presidente de la Cámara de Cuentas se puso de acuerdo con él y está trabajando junto con la Federación de Municipios y una serie de organismos para llevar el ayuntamiento por el camino que debe ser. Martín cometió errores, no rindieron cuenta por un año. Por un año. Básicamente eso es el contexto. Usted trajo exactamente la síntesis de lo que queremos sacar de esa declaración. Dice el señor exalcalde que la falta de envío de los informes es de aproximadamente un año y que se debe a faltas de Martín. Ahora quisiéramos escuchar otro audio mucho más corto, de 30 segundos. Bueno, tengo que, en esa parte, tenemos que darle justamente el valor a esas declaraciones puesto que en el contexto que ustedes están actuando y que han estado haciendo las denuncias en el contexto de la administración de Martín. Martín reconoce que hay un periodo donde Martín, como gestor de la unidad, no ha cumplido con lo que dice el artículo 52 de llevar trimestralmente los informes. Usted verá el cómo de la barbaridad. Tenemos el otro audio listo, por favor. Vamos a ver si lo ponemos. El siguiente. Se hayan atrasado también en los informes, porque ellos tienen culpa también. Pero tienen que ponerse en eso ahora. ¿No sería nosotros porque tenemos entendido usted es Martín? Nosotros también. Nosotros todos. Nosotros todos somos culpables. Todos somos culpables. De esas declaraciones que usted está viendo que él dice que solamente es de un año y que son por faltas atribuibles a Martín, nosotros tenemos la declaración del presidente de la sala capitular, el señor José Antonio Grullar Ureña, que no lo decimos nosotros, lo dice él. Y nosotros queremos que ustedes escuchen lo que dice el presidente de la sala respecto al desfalco. El actual. El actual. Respecto al desfalco que hay en el municipio de Timentel. ¿Hasta dónde dice él que llega la responsabilidad? Vamos. El siguiente audio, por favor. ...y ahora estaba con el señor Martín de las Rosas. Ella lo hizo en este periodo de los cuatro años de Martín, que lleva a un naque pico, o estaba antes haciendo eso. Super. Es muy lamentable que me haga esa prueba, porque yo tengo que contestar con la verdad. Claro, sí, señor. Porque la palabra religión de habla, la lectura habla en calidad de regidor y presidente de la sala. Ya se procedió ante la justicia, porque lamentablemente para nuestro ex-alcalde, nosotros verificamos en la cuenta de la gestión pasada, en los últimos tres meses. Eso es el municipio de Luisito. Donde ella era la que manejaba el sistema electrónico del ayuntamiento. Y realmente sí están. Sí están. O sea, ella en el mandato de Luisito también hubo esa deficiencia. ¿Sabe? Que ella hiciera transferencia a su favor. ¿Sabe la transferencia? A su favor, ya a favor del esposo de él. Sí. Exactísimo. ¿Cómo que pasó ese reciclón a Jorís? Con Félix Rodríguez. Bien, como ustedes podrán observar, decíamos que este espacio era necesario, porque era algo de justeza y de responsabilidad. Porque de acuerdo a otros elementos que tenemos por acá, lo que se ha estado haciendo en el ayuntamiento de Pimentel, y nosotros lo advertíamos desde el principio, es que hay un sinnúmero de irregularidades que vienen arrastrándose desde el año 2015. Cuando la Cámara de Cuentas explota y dice que no se han estado enviando los informes, de manera habilidosa, el ayuntamiento busca un culpable y evidencia que la ex contable ha estado haciendo un malo manejo en el periodo de Martín. Todo eso simplemente para justificar el dinero que ya ellos de por sí sabían que iba a haber faltante. Pero ¿dónde está lo grave del asunto? Que aún ese regidor sabiendo que esas irregularidades en las transacciones electrónicas vienen desde la pasada gestión, se prestó para venir con el alcalde y los demás regidores a ponerle una querella a la ex contable, pero oiga que perla, solamente por 2.6 millones de pesos, lo que corresponde al periodo del señor Martín de la Rosa, pero él sabía que había un faltante del periodo anterior. Lo obviaron. ¿Pero cuánto es? No, pero no hay conocimiento de eso. Pero lo obviaron. Entonces nosotros tenemos aquí, porque hemos hecho la investigación en este lugar, porque esto no es para dañar la moral ni la reputación de nadie. Esto es un asunto serio que lo estamos haciendo y como algo serio, nosotros tenemos en pantalla ahí también una fotografía de esta certificación. ¿Qué quisiéramos? Que ustedes le den lectura, para que ustedes vean lo que dice el organismo oficial, dígase la Cámara de Cuentas, sobre los envíos de los informes a la Cámara de Cuentas. Bueno, está dirigida al Miguel Ángel Gruya Ramos. Distinguido señor, luego de saludarle, acusamos recibo la solicitud mediante correo electrónico de fecha 15 de junio del año en curso, suscrita por el licenciado Miguel Ángel Gruya Ramos. En ese sentido, aprovechamos la misma para responder a su requerimiento. Citamos, abro comilla, certificamos donde se haga constar si el Ayuntamiento Municipal de Pimentel, provincia de Duarte, categoría Ayuntamiento Código Número 7098, ha enviado los informes de ejecuciones y de presupuesto desde el año 2010 hasta el año 2016. Cierro comilla. En este sentido, tenemos a bien informarle que, mediante información suministrada por la Dirección de Análisis Presupuestario de esta Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento Municipal de Pimentel, provincia de Duarte, durante el periodo 2010-2014, entregó el presupuesto y ejecución presupuestaria, exceptuando el presupuesto del año 2010, durante el periodo 2015-2016. Solo se entregó la ejecución presupuestaria del primer trimestre, enero a marzo del año 2015. Con sentimiento de alta estima, licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de Cámara de Cuentas de República Dominicana. ¿Usted sabe qué es lo que la Cámara de Cuentas ha dicho? Que los informes del Ayuntamiento de Pimentel desde marzo 2015 nos envían. Significa que hay 34 millones de pesos del año 2015 que no se sabe qué se ha hecho con ello. Y significa que hay 34 millones de pesos del año 2016 que no se sabe qué se ha hecho con esto. Y solamente hemos estado discutiendo qué ha pasado con los 34 millones de pesos que manejó Martín. Bueno, explícanos eso, explícanos eso, porque 34 millones son cifras... No, lo que llega en el año. Lo que llega en el año. No ha habido ninguna información de qué se ha hecho con ese dinero durante esos periodos. Entonces, cuando el señor Luis dice hace aproximadamente un año que no se envían los informes, no. Es más, sí. No. Hace tres años que no se envían los informes. Y dentro de tres años hay dos años que corresponden a su gestión. Y cuando usted dice... Usted ha cuestionado el contralor. No hay contralor. ¿Cómo es? No hay contralor y le vamos a explicar por qué no hay contralor. Nosotros decimos, en esa tesitura, Luis dice que hace un año, y la Cámara de Cuentas, el organismo oficial, no nosotros, dice que hace tres. Y Luis dice que esa falta se debe a la falta de capacidad o de experiencia de Martín. Pero, señor Luis, ¿y la suya? ¿Por qué no lo enviaba usted durante esos dos años? Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Antes de la campaña, la ex síndica cándida solicitó a la Cámara de Cuentas auditar a Pimentel. Y fue la Cámara de Cuentas y auditó a Pimentel. ¿Qué sucedió con esa auditoría? Sí, nosotros hemos pedido esas auditorías a la Cámara de Cuentas, y precisamente por eso la Cámara de Cuentas se está involucrada en el proceso, pero no hemos tenido acceso a dichas auditorías. Todavía no se le han entregado. Pero a lo que sí tenemos acceso, o sea, a esta certificación, donde ya ustedes podrán verificar de manera clara que desde marzo de 2015 no se envían los informes. Entonces, yo pregunto, el tema de fiscalización interna, Pimentel es un municipio, no así los distritos municipales que de él dependen. La Contraloría del municipio, ¿qué ha dicho sobre esto? Mire, Francis, cuando Luis entra, encuentra un departamento contable organizado que deja la síndico saliente, la licenciada Cándida Sánchez, pero él, en su gestión, para no decir él, en su gestión, se elimina el Contralor y se elimina todo el equipo contable y se nombra a una persona que apenas es estudiante de contabilidad para que administre todo lo que tiene que ver con el cabildo. Caramba. Que al final es la misma persona a la que en ellos se están acusando de desfalco. Y nos llama suficacia que una persona que tiene seis años trabajando para una persona y apenas meses trabajando para otra se explota un desfalco solamente en los meses recientes y se odia todo lo que ella trabajó en la gestión entera anterior. Bueno, pero es una denuncia agrable. Contable, esa es la contable, no de esta gestión. Ahí es que yo hago la pregunta. Esa es la contable de la gestión anterior que se mantuvo. ¿Qué hizo la Cámara de Cuentas, entonces? Si auditó a Pimentel y encontró todo bien. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que la Cámara de Cuentas venga a auditar y que toda esta nebulosa quede clara. Pero en esa gestión... Bastaría que la Cámara de Cuentas venga y haga una auditoría, pero en ese orden... Licenciado, en esa gestión fue auditada. Pero nosotros no tenemos conocimiento de esa auditoría. Pues pídansela a la Cámara de Cuentas. Ya la hicimos. Que se la dé. Ya lo hicimos. Pero mire qué es lo que ocurre. Porque es que lo que se ha querido vender es... O lo que se ha querido hacer es excluir totalmente... Excluir totalmente la gestión pasada y indicarle todo este problema a la gestión actual. A Martín Rosas. A Martín Rosas. Pero la gestión pasada tiene un informe que yo lo había aquí impreso de toda la memoria histórica de esa gestión, donde hay realizaciones deportivas, adecuación de camino, en otras obras, Julio, si tú me puedes ayudar de lo que es la gestión... Bueno, ahí está el polideportivo, está el play, está la gallera, está la cancha, una serie de cosas que se hicieron allá. Excelente que ustedes toquen eso porque nosotros tenemos los conocimientos y también son todas obras cuestionadas. Pero mire, cuando... Para no contestualizar, cuando decimos que lo que se ha querido es eliminar todo lo que tiene que ver con la gestión anterior, es porque aquí nosotros tenemos una solicitud hecha... ¿De fecha? Esta solicitud es de fecha, 7 de junio de 2018, en donde el ayuntamiento solicita al Banco de Reservas que le envíen todas las transacciones que se han realizado, pero oigan, ¿desde cuándo? Desde el 16 de agosto de 2016 hasta la fecha. Pero ustedes tienen conocimiento que en la gestión anterior hay irregularidades, ¿por qué no le han solicitado al Banco de Reservas que le envíen las transacciones que se hicieron en la gestión anterior? Pero entonces mire lo que hacen. No le interesa tocar esa tecla. No le toco, no le interesa. Pero miren esta otra perla. Obligan al señor Martín de las Rosas a que solicite una auditoría a la Cámara de Cuentas. Y esa auditoría que ellos están solicitando también ponen como punto de partida 16 de agosto de 2016. Pero eso se hace ser irresponsable. Pero es que fue auditado en la gestión pasada. ¿La van a auditar dos veces? Hermano, pero la Cámara de Cuentas es el órgano oficial y dice que no tiene constancia. Entonces, ¿cuál auditoría podemos hablar? Si la Cámara de Cuentas dice yo tengo tres años y no me mandan informes. Entonces la Cámara de Cuentas está contradiciendo. A menos que haya hecho una auditoría de una época anterior a esa fecha que está ahí. Porque cuando Martín de las Rosas entra no audita. No hay una auditoría que diga qué encontró Martín de las Rosas. Precisamente fue en el 16 que Candida la pidió y fue la Cámara de Cuentas auditada. Pero ahora entonces tendrán ellos como este programa es abierto, este canal la posibilidad de venir esta tarde, de venir mañana y de desmentir eso que estamos diciendo porque eso es sencillo. Ellos pueden venir y se sientan acá y dicen no, lo que ellos dijeron fue o lo que la Cámara de Cuentas dijo o lo que el presidente de la sala capitular dijo no es así. Miren, aquí están los informes, aquí está la auditoría, aquí está todo eso. Me quedé un tanto pensativo cuando usted dice que cuando llega Luis a la administración de Pimentel él sacó al contralor. A partir de esa gestión no hay contralor. Entonces, pero que esa no es una funcionaria de la alcaldía. Eso depende de la contraloría. Pero fíjese que la misma situación similar se dio ahora porque esta joven que desempeñaba esas funciones que no es de la alcaldía es el alcalde que la suspende. ¿Qué información tiene? Y dice el mismo Luis que se hizo sin comunicársela a los regidores. ¿Qué información tienen de esa joven que supuestamente salió yendo del país y su esposo también en esta coyuntura? Deja mucho que pensar. Bueno, de ella podríamos decir que está en Filadelfia actualmente. Filadelfia. Trabajando en un salón donde nos han dicho que cobra unos 200 dólares semanales y su esposo reside aquí en San Francisco. Reside en la Toribio Camilo de aquí, de San Francisco Macorís. Ya. El número de la casa creo que hasta número 2. O sea, él está muy tranquilo. Sus hijos estudian, no sé si viven con él, estudian aquí en la Nordestana. Pero ella está muy tranquila por todo lo que ha pasado. No le preocupa nada. Porque el ayuntamiento realmente no le ha dado seguimiento a ella porque es que no le interesa que ella caiga presa. Porque si ella cae presa se van a abrir muchas, pero muchas respuestas que estamos buscando. Pero la justicia que tiene que darle seguimiento ya fue cometida. Correcto, pero la parte que leía antes debe hacer hincapié en eso. Pero mire qué ocurre con esa querella. La información que tenemos es que esa querella viene y se deposita a Dredes, a la Fiscalía Ordinaria. Y la Fiscalía Ordinaria le dijo a ellos esa querella tienen que depositarla en el PETCA porque es la procuraduría especializada que le atañe eso. Y aparentemente ellos no han movido un ápice a partir de ahí porque la idea era solamente calmar y callar. ¿Y el movimiento no tomaría medidas o se querellaría contra ella? El problema está en que nosotros cuando encontremos los elementos de manera responsable actuaremos en contra de quien sea. Pero nuestra postura ha sido la misma desde siempre. Es que eso es un chivo expiatorio para desvirtuar lo que estamos haciendo. Esos 2.6 millones de pesos que ellos dicen que faltan a la gestión de Martín no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante para nosotros es que la Cámara de Cuentas venga y audite y audite ambas gestiones y que se determine cuánto es el dinero faltante porque ellos para nosotros no tienen credibilidad. La credibilidad para nosotros es de un órgano encargado para eso como lo sería la Cámara de Cuentas quien es la institución oficial que diría de cuánto es el desfalco y quién lo cometió. Se nos acaba el tiempo pero en 30 segundos usted quiere apuntar algo por favor. Yo quiero responder al hincapié que hizo punto donde él dice que la Cámara de Cuentas vino e hizo una auditoría a solicitud de Cándida a solicitud de Cándida pero acuérdame que a Cándida no la sustituyó Martín a Cándida la sustituyó Luisito Luisito fue entonces después de eso se hizo una auditoría no fue antes yo me refiero en el 16 es que es que no se hizo ninguna prenda el dele ahí está prendido cambia de de Paul cámbiale por favor a ver qué es lo que está pasando con el micrófono vuelva a repetir por favor sí yo respondiendo la pregunta de Fulvio esa auditoría se hizo Cándida la solicitó la solicitó ¿verdad? pero que quien sustituyó a Cándida fue Luisito no fue Martín después de ahí no se ha hecho ninguna auditoría y un dato si no me dejan mentir pero que no son el proceso de sustitución Cándida lo pide antes de las elecciones del 2016 ok antes de entrar y vinieron ok entonces las irregularidades se presentan se la hacen a Luisito a Luisito se la hacen sí pero por qué Cándida la solicita como qué Cándida la solicita normal que tiene derecho a solicitar entonces fíjese una cosa en Pimentel se quemaron la oficina del alcalde se quemó en Pimentel se quemó solamente los datos en ese periodo bueno o sea no hay auditoría pero me refiero de la gestión de Luisito ajá pero no hay datos porque se quemó la oficina pero la pueden presentar que la presenten entonces la Cámara de Cuentas tiene que decir qué pasó ahí pero la Cámara de Cuentas precisamente los abogados de la Cámara de Cuentas estaban en la audiencia ayer nosotros estamos esperando los informes de la Cámara de Cuentas porque tienen que darnoslo porque lo solicitamos claro eso es lo que queremos que lo traigan yo quiero hacerle un llamado al pueblo de Pimentel y decirle que nosotros estamos luchando por el pueblo nosotros ninguno de los que estamos aquí que tenemos ningún interés político nosotros queremos que Pimentel salga a camino porque está estancado está perdido en la miseria el pueblo ahora mismo está picado totalmente porque quisieron pasarle un paño con pasta para callarnos a nosotros y lo que hicieron fue que pican el pueblo entero y lo dejaron así que está pasando con eso que nos den respuesta porque está bueno ya para que nos cojan de estúpido porque de eso no somos ninguno estúpido muchas gracias gracias a todos en segundos porque ya la música nos van a sacar muy bien buenos días queremos hacer hincapié en que hoy en Pimentel llegó el agua pero llegó está llegando continuamente pero hoy llegó acompañado de materia fecal por el barrio del Play atención y Napa en Pimentel está llegando el agua con materia fecal el agua potable atención y Napa muchas gracias por hacer la denuncia gracias Héctor Castellanos Paul Cepeda Mayra Disla Miguel Gruyar bienvenido Checo Luis Roch Amilcar Guillén e Hipólito Almanzar gracias a todos por haber compartido con nosotros parte del movimiento de Pimentel que queremos ha estado aquí con nosotros en el café caliente nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en de mañana